Al menos una persona murió y otras 30 resultaron heridas este miércoles en una serie de bombardeos israelíes contra el Valle de la Beca en el este de Líbano. Es la segunda campaña de ataques contra esa región alejada de la frontera común en poco más de 24 horas. Los cazas israelíes bombardearon de madrugada tres puntos diferentes del distrito de Balbek. El fallecido fue identificado como Ali Ahmed al-Muzawi y según los servicios de emergencias, una de las víctimas se encuentra en estado muy crítico y entre los heridos hay cuatro ciudadanos sirios. Israel ya había bombardeado el pasado lunes por la noche varias zonas del mismo distrito donde resultaron heridas otras 11 personas. Allí aseguró haber alcanzado almacenes de armas pertenecientes al grupo chií libanés Yisbulá. Los rebeldes respondieron con proyectiles y escuadrones de aviones no tripulados contra objetivos militares en el norte del territorio israelí. El fuego cruzado entre las partes se volvió intensificar en los últimos días. El fuego cruzado surge de la tensión iniciada tras el asesinato por Israel del máximo comandante de Hezbollah, Fouachuk, a las afueras de Beirut.